Tres de la C 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 Ay, qué aburrido que está el día Cuando voy a subir un video, no sé. Así que bueno... En algún momento voy a subir un video Tengo una fia acá encima Tengo que ir a... Tengo una C Tengo que ir hasta la cocina Bueno Nooo Tengo mucha fia aquí Ya fue A la cocina Uff Bueno Salud Ah No sé Si quieres ver más de estos efectos especiales De mis poderes de guerrero Saiyashin Bueno, ponle like y suscríbete Y para la próxima vas a ver otro efecto No se sabe cuál, así que bueno Nos vemos Adiós 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 Adiós